El pick up Mi abuelita se parqueaba más rápido Había estacionado bien, boludo, no sé para qué lo quieren sacar ¡Es mentira! Tenemos algunos problemas para estacionar porque el vehículo es muy grande Se ve chiquito porque la cámara achica todo Yo soy un excelente conductor No, Ariel Con tranquilidad, todo a su tiempo, de manera correcta Es un homer Marcha atrás, tengo que poner ¿Es verano? ¿Es verano? Hemos llegado Para vos, Schumacher ¡Es mentira! ¿Alguien sabe cómo se escribe Schumacher? ¿O Schwarzenegger? Hemos arribado al Roca Arena Me encanta porque es el Roca Arena Un complejo con una vista alucinante del lago de Amatitlán Ya no quiero que aplaudas, toma No, esto es increíble Ya no tengo que estar aplaudiendo para separar Ahora con esto, así ¿Qué me hizo? Ariel Especial de verano ¿Más regalos? ¿Quién me mandó esto? El masquerito Lara Ya estamos listos para enfrentar el verano La mejor manera de conocer un sitio es ir paso a paso descubriéndolo Es enorme el Roca Arena Tienes tres piscinas Una semiolímpica Además de sauna Podés disfrutar de masaje relajante Masaje deportivo Todavía nos falta, tenemos que seguir caminando ¡WAPI! ¡Opa la la! Esto se puso lindo Creo que hay una sesión de fotos Mirá quién está sacando la foto Una más Con razón Ven acá Vengan al Roca Arena Yo conozco a los dueños Ahora entiendo todo El tipo hizo un 2x1 de trabajo Ariel Teniendo en cuenta que está Carla De fondo Entre elegir a Carla y a mí Yo también me quedaría con Carla Carla, si no estoy mal Fue representante de Guatemala En Miss Trópico 2017 Estuvo representando a Miss Guatemala USA Y ahora está, me imagino, en una sesión de fotos Será para Catalo o algo de verano ¿Sabías que él es nuestro productor? Y dijo vengan al Roca Arena El lugar es lindo Ahora entiendo por qué quería que vinieramos acá por vos Lo que pasa es que acá se respira aire fresco Aquí hay pura gente buena vibra ¿Vos vas a probar nuestra comida? No, no sé No, yo lo digo con duda Porque hoy tengo algo medio extraño Hoy Vamos a preparar Pescado margarita Una locura Alucinante Pues regularmente también estoy abierta a probar nuevas cosas ¿Qué me hizo? Ariel ¿Qué fue lo más loco que hiciste de cosas raras? ¿A subirme a un helicóptero? Porque aparentemente tenía miedo a las alturas Pero yo creo que cuando intentamos las cosas Ahí es donde realmente descubrimos si realmente tenemos miedo o no Sí, yo le tengo miedo a los inspectores de la SAC Te dejo Carla, ¿qué bueno que estás por acá? Aunque ya sabemos que estaba todo arreglado ¿Te das cuenta, Drodman? Nos estamos enterando ahora Nosotros somos la otra que se enteró a posterior Ella es la oficial que lo sabía todo Adiós, Carla Adiós Que bueno Este dice área reservada Solamente área reservada Nada más Eso es importante Nuestro lugar reservado Sí, no cabe duda Es para mí Ya hemos caminado como 4 kilómetros Nos mandaron la ubicación por Wales Estoy viendo la parrilla Gire, caballero Que ese estilo extraño Eso creo que era para hacer un cochino entero, ¿no? Acá le pones El caño Acá va el cerdo Y lo vas haciendo rotar Hay que empezar con las labores Vamos a comenzar con nuestra preparación del pescado margarita ¿Qué tenemos acá? Harina Vamos a generar una costra Con un poco de aceite de oliva Para empezar a darle sabor Le metemos un poco de cebolla Pimienta No puede faltar obviamente la sal Vamos a mezclar un poquito Picante Este pica mucho Así que vamos Ahí, un touch Nada más Qué rico Ajo Muy suavecito con las hierbas Eso fue orégano Y le metemos ahí Apenas Albaca Y este me gusta mucho Y además le da un color lindo Fue un pimentón picante Y este es pimentón dulce O páprica Pará, pará Que estoy viendo Ariel Tenemos chicas Qué tal, cómo les va, cómo andan ¿Están disfrutando la vista? No es por nada Pero este lado es divino Lo que le falta es un tratamiento adecuado Lo que le falta es que nosotros le demos un buen comportamiento Voy a decir un nombre a ver qué cara ponen Valdetti Carrizo chicas Va a estar controlado Esto va a ser como una estufa natural Están cocinando como un elpacaya Muy bien Hermoso nuestro sistema de cocina al aire libre Cocinando con el elpacaya de fondo El aroma de la albahaca ¿Te imaginas lo que hubiera cambiado si Maradona hubiera tirado albahaca? Sería más agraciado todo ¡Qué rico! Vamos a preparar una base fundamental para nuestro pescado a la pizza Pimiento Todo va a ser en tiras muy finitas La zanahoria poderosa Reducidamente Que parezcan escarabadientes De zanahoria Cebolla morada Estuvo en frío Así que no nos hace chorar Y a partir de acá Finita No puedo más con tantas sorpresas Veo la gente que está cargada de regalos, de obsequios ¿Qué es esto? ¡No! Tenemos Coco Bon Las granadas de coco para encender ¡O foco sagrado! Mirá que beses Adiós chicas Que les vaya bien La gente de Coco Bon mandó otra cosa No, me muero, me muero Es impresionante Me la quiero poner Sí, totalmente Estamos con unos efectos millenial muy alocados ¿Qué me son? Ariel Vamos a encender ¡O foco sagrado! ¡Solamente con una granada de cocodón! Le hacemos una casita, ¿ves? Ahí Le vamos a poner el carbón Encendemos Y le damos marcha No explota, tranquilo Lo dejamos, son 15 minutos Y te olvidás Vamos a hacer el empanizado Vamos a hacer el empanizado Sector del frigorífico En el sótaro El pecado que esté No en un punto de congelamiento absoluto Pero del 1 al 10 En un proceso de descongelado En un número 6 Que te sirva Una consistencia Que quede armado ¿Ok? Tenemos la harina saborizada Le ponemos harina Y vamos a generar una costra En una pasada de fritura Va bien Va bien el fuego Vamos a ir para el fuego Ponemos una base de aceite de oliva Si hay calor Hay que protegerse Que caliente Y después vamos a empezar a saltear Vamos con la cebolla No es alucinante Mira, tenemos el humo Va saborizando Perfumando el humo Todo Le vamos a agregar ahora Zanahoria Y pimiento Un poquito de sal Viene Ricardo Sigue el momento De la alegría Y la felicidad Del salteado Que es remover todo Ya lo dejamos 15 minutos Lo vamos a cambiar Para que reciba calor indirecto Llegó el momento El momento llegó Él llegó Momento Momento Él llegó Vamos Me falta el aceite Lo que pasa es que estás viejo Te olvidás las cosas Te olvidás las cosas El aceite ¿Cómo te vas a fumar todo bien? ¿Estás contento, no? ¿Estás contento? ¿Qué vamos a hacer? Generar una costra Y no hay suficiente aceite Para que genere una fritura total Uy, esto es vegetal Vení Vos que no le tenés fe Olfatea esto Ay, no, ya está Es una locura Yo voy a entender A los que les gusta el pescado Y dicen Tiene que tener el sabor al pescado Pero este es para los que no disfrutan tanto El pescado Trajiste el aceite Pero no trae la pinza Te das cuenta que estás viejo Estás viejo Y encima todo el recorrido Es largo Ya esta edad Esta caminata ayuda, ¿no? Especialmente si tenés pre-diabetes Ponemos aceite de oliva Mirá el humo Es una danza del viento Con el humo La naturaleza nos saluda Me encanta el lugar Después vamos a ir a caminar por el lago ¿Puede ser? No, Ariel Lo ponemos Lo vamos a dejar un minuto y medio por lado La llama que saluda Dame fuego Dame, dame el fuego Ay, qué belleza Ya la costra que se va haciendo Esta es nuestra pre-pizza De la pizza al pescado Salute Sacamos nuestra pre-pizza de pescado Mi amigo Dronman Me viene acompañando Es fuerza de seguridad del Mossad Y acá viene algo importante Vamos a ayudarnos de Raqueta de Rafa Nadal Papel metálico Nos va a llevar queso No quiero que se caiga Que chorree por todos lados Esto, protección extra Agarramos nuestra pre-pizza Y empezamos el montaje Mirá, mirá, mirá Cómo va quedando esto Por Dios Le agregamos una combinación De tres quesos ¿Qué hay acá? Acá hay cheddar Mozzarella Y americano Le vamos a poner más sabor Este tomate Que viene con lluvia de orégano Y para finalizar Si es Margarita Necesita obviamente Las hojitas de albahaca Vamos a tapar Se tapa el bebé Ahí está Y nos vamos para el fogo 15 minutos A posterior Ya está Carla Estás Brittany ¿Te pusieron Britney Por Britney Spears? Por favor Pasen ¿Cómo estuvo la sesión? Súper bien Calor frío Prefiero el frío Lago, montaña Las montañas ¿Pescado o dulce de leche? Pescado Lo que tenemos acá Tiene buena pinta Agarramos Un latito para este lado Del 1 al 10 es el puntaje Ok La verdad La verdad Está muy rico Los nenes y los locos No mienten Por favor Que sea un niño O un loco Presidente La próxima vez Ariel En este recorrido Del sabor Vamos a buscar a Eduardo Para que pruebe Te recomiendo Desde el centro Qué momento Adelante La verdad Hay un poco de pimentón español Lo puse por vos Ah qué bueno Qué bueno Fíjate que es un plato Que yo sí pediría En un restaurante Muy bien Y del 1 al 10 Que no tomo el número de Messi Porque me hace muy feo Claro, sí La perfección Solo para algunos pocos ilustrados Me acercaría como a un 9 No, no, no Se ve muy bien No, no Todo bien Lo haces yo Pero repetía Sí, momento Momento del brindis Gracias a Cabro Que nos acompaña Yo quiero brindar Por el amor Y por la salud Yo voy a brindar Por los buenos encuentros No ocasionales Porque el caballero No me olvido Hice un 2x1 En total Dos trabajos En el mismo día Salud Salud Gracias Cabro Nos vemos en el próximo episodio Más Juegos Abiertos Y esperemos que sigan siendo Muy buenos a vos Más Juegos Yo me llevo es bien ¡Vamos! Se terminó Carla en Roca Arena, invita a vos, otro adulto y dos niños, para que vengan a disfrutar cuando quieran acá, eh. La familia completa. ¿Tenés familia? No, todavía no. Qué grato encuentro, eh. Bueno, ¿nos vamos? Momento de la despedida. Chau. Adiós. Yo pensé que hoy, ahí estaba, ahí estaba. Adiós.